Frenadeso Noticias A partir de la próxima semana En este consejo se ha explicado La limosna ofrecida por los empresarios de la CAPAD De sus 11 centavos de aumento en 4 años Que representa 2 centavos, .75 Que no alcanzan para una hojalda Estos aumentos han sido rechazados Se mantiene la huelga firme y digna Del obrero de la construcción Por otro lado Vamos a realizar a partir del lunes Toda una serie de distribución de volante En todo el país a la población Para hacer llegar nuestra posición Al pueblo panameño El día martes nos vamos a movilizar En distintas arterias vehiculares del país Y hemos convocado A la máxima estructura de gobierno Del Suntra, es decir Su asamblea general Para el día 30 de abril A las 10 de la mañana En el Parque Porra Donde debemos entregar un informe De cómo estará la negociación en ese momento Y obviamente ratificar la lucha Que ha emprendido Los trabajadores de la construcción En todo el país Así que nos movilizamos Mantenemos firme La posición de salario digno Frente a 36 mil millones de dólares Que 5.900 son el sueldo y salario En el que hay ingenieros Que apartarse Maestro de obra Secretaria Pero están también Los trabajadores de la construcción Y 30 mil millones Se meten los empresarios Constructores al bolsillo Esta es una realidad Irrefutable Esta es una realidad Que muestra a un país desigual Porque esto no solo le pasa Al obrero de la construcción Sino le pasa A todo el pueblo panameño Que trabaja El precio de la vivienda Sube Por la especulación De los inmobiliarios A propósito de una señora Que anda mintiendo De forma Vil y descarada En los medios Ellos suben En el precio La inmobiliaria Sube en los precios Hasta 3 y 4 veces Lo que cuesta El metro de construcción Esa es la especulación Salvaje Del mercado Lo que sube los precios Es la especulación Salvaje en las tierras Lo que sube los precios Es la especulación De la banca Que incrementa Los intereses De las viviendas Y de los préstamos Lo que sube los precios Es la variable De material de construcción Que a propósito Debo darle un dato En los últimos años Ha bajado el precio De los materiales De construcción Y por qué no han bajado Los precios De la casa Porque los ricos En este país Explotan a los trabajadores Por todos los costados Incrementan los precios De forma Anárquica Y el pueblo Tiene que pagar Esos precios Así que la huelga sigue Las acciones Del sindicato Se van a desarrollar En disciplina En orden Como se han hecho Todas las acciones Que hemos llevado Adelante hasta ahora Porque estamos derrotando La campaña Fascista De odio De mentiras De engaño Que los medios Y en redes sociales Han implementado Con los obreros De la construcción Los obreros de la construcción Somos hombres Y hay mujeres dignas Que elaboran Y que no se roban La plata Como hicieron En el caso Lavallato Como hicieron En Blue Apple Como hicieron En Panama Paper Donde más de 3 mil Millones de dólares Robados Y en el seguro social Robado al pueblo Panameño Y los delincuentes De cuello blanco Muertos de la risa En su casa El obrero Trabaja Y de ahí Deben salir Los aumentos De salario Que estamos Exiguiendo Aumento de salario O huelga nacional Aumento de salario O huelga nacional Aumento de salario O huelga nacional O huelga nacional O huelga nacional Frenadeso Noticias O huelga nacional Gracias por ver el video